¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Qué estáis? Soy Mr.Grodry y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Suika Game. Pero antes de empezar con el vídeo, este vídeo está patrocinado por Gamers Online. ¿Qué es Gamers Online? Os voy a explicar muy fácilmente. Básicamente es una aplicación para poder encontrar a personas y jugar con ellos a cualquier videojuego. En esta aplicación podrás tener tu propio perfil y podrás guardar ahí los videojuegos que tú juegas y también los resultados de tus últimas partidas. Gracias a eso tú podrás ver los perfiles de los demás jugadores y decidir a quién hablarle para jugar. Una vez encuentres a alguien para jugar simplemente tendrás que agregarle y hablarle por el chat para contactar para poder jugar a un videojuego. Al completar partidas en Gamers Online también podréis conseguir unos puntos en la aplicación básicamente para que los otros usuarios vean que tenéis muchos puntos y digan ¡Oye! ¿Esta persona podemos hablarle? A lo mejor es muy buena jugando. Ahora mismo la aplicación no solamente está en Android pero pronto saldrá en iOS, así que ya sabéis, descargaros la app y encontrad a vuestro dúo perfecto. Ahora sí gente, empezamos con el vídeo. Hoy os traigo un vídeo de Suica Game. Volvemos al Suica, volvemos a intentar conseguir la doble sandía. Lo conseguiré en este vídeo, no lo conseguiré. Bueno, os dejo por aquí un par de partidas para que lo veáis, bastante interesantes. Así que nada, si os gusta este vídeo, dejad un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Baja la música en TikTok. Ah, está fuerte allí. Espérate. Por fin. La gente sufriendo en TikTok y yo aquí de chill, ¿sabes? Perdón, perdón. Sigue alta, ¿sí? ¿Así, gente de TikTok? Le he quitado completamente la música, ¿sabes? La gente odia la música, tío. ¿Crees que es posible hacerse 4.000 puntos? A ver, realmente 4.000 puntos sin hacerse doble sandía me parece imposible. Pero si me hago doble sandía, sí, obvio. Podré hacer así y meter esto... Mira, 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 qué bonito. Mira, qué bonito. Mira, qué bonito. ¡Olé! 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 Y ahora esto así y esto así. ¡Olé! Qué bonito, ¿eh? Qué cosa más bonita, la verdad. Y ahora quizá podemos hacer... Si hacemos así, ¿eh? Meto esto aquí y ahora esto así. No, no cae. Bueno, pero podemos hacer esto. Esto así. Así y así. Qué locura, ¿no? Y esto así. Perfecto. Bueno, no está mal. Y ahora ya a partir de aquí, pues, a subir. ¿Qué pasó con Fall Guys? Fall Guys ha fallecido. Fall Guys falleció. Para mí, Fall Guys falleció el día que cambiaron la tienda. Mira, Fall Guys realmente... Es un poco raro decir esto, pero Fall Guys murió cuando sacaron el modo creativo. Y mira que el modo creativo debería ser lo contrario. O sea, debería revivir el juego. Pero es que en cuanto sacaron el modo creativo, dejaron de sacar temporadas. Y los mapas del Fall Guys de las temporadas ya no habían. O sea, rollo, eran todos los mapas de modo creativo, creados por la gente. Y es como... Hostia, o sea, qué putada, tío. O sea, en vez de revivir Fall Guys, el creativo lo... Básicamente lo mató, vamos. O sea, a mi parecer, vamos. Esto por aquí... Hola, ¿qué hablas? ¿Qué acaba de pasar, tío? Ha salido volando todo. Hostia, a ver. Para arreglar esto, ahora tenemos que salvarlo por la derecha. Tenemos que hacer aquí la roja. Tenemos que hacer aquí esto. Y otra vez vuelve a salir volando todo. O sea, estoy arduo. Y ahora... Y ahora tenemos que quitar esto de aquí. Vale. En cuanto hagamos ahí otra... Ya está arreglado esto. Vamos a poner esto aquí. Vamos a hacer esto así. Ahora metemos esto por... Esto por aquí y esto aquí. Y esto así. Y ya está. Y ahora en teoría esto... Ay, qué pena. Vale, esto para arreglarlo tenemos... Ahora necesitamos una... Necesitamos... Vale, espérate. Necesitamos hacer una de estas por aquí, por el lado. Me sirve eso. Me sirve, me sirve. Podemos hacer así. Hacemos así. Cae eso por ahí. Ay, cómo coño saco eso, tío, de ahí en medio. Vale, para quitar esto de en medio... Tendríamos que juntar esta naranja con la manzana de la izquierda. Para hacer eso... O quizás si metemos dos fresas aquí en medio. Caben. Caben. Nos apartan. Qué asco. No cabe la fresa tampoco. Joder. Está jodida la cosa, la verdad. Vale, sí cabe. Perfecto. Ahora metemos esto aquí. Y ahora me falta una... ¡Wow! Podemos salvar esto, ¿eh? Es una locura. Nos falta una uva ahora, tío. Vale, sí... A ver. La cosa es que si meto esto aquí... Se va a caer para la izquierda. Pero es que... Claro, la cosa... Lo que quiero hacer es... Con la naranja que tengo en la siguiente... En la siguiente... Quiero darle a esto... Y que esto empuje a esta uva aquí, ¿sabes? Y esto ya reviente con esto. Quizá puedo dejar esto aquí arriba. De momento. A ver. Y ahora hago así. A ver si funciona. Perfecto. Muy bien. A ver. Todavía no está mal esto, ¿eh? Porque si ahora juntamos eso de ahí arriba... Se arregla. Y ahora hago así. Tócate, tócate. ¡Tócate! No se va a to... Es imposible ese toque, eso. Hostia, qué putada, ¿eh? Si se hubiese... Si se hubiese tocado... Pues eso, claro. Igualmente, también os digo... Que a lo mejor no hace ni falta... A lo mejor no hace ni falta... ¿Sabes por qué? Porque mientras la sandía esté tocando el suelo... El melón creo que es más grande que lo que hay. Ahí a la izquierda, ¿sabes? Todo ahí medio. Claro. Ay, qué putada que me haya tocado esto en esta posición, tío. Si hubiese sido al revés... Tengo la siguiente fruta en la fresa. Si hubiese sido fresa y naranja... Era increíble, pero así... A ver, voy a probar. No, ¿bien? Sí, sí, no te metas. Abajo, abajo. Ahí, ahí. Abajo, abajo. Muy bien. Perfecto. Ahora esto así. Esto así. Esto así y así. Esto así. Y esto por aquí. Si me toca una cereza, la pondré aquí a la derecha, tío. Para que empuje la manzana, ¿sabes? Que con la fresa... Es que no sé si muero con la fresa poniéndola aquí, ¿eh? Yo creo que sí que toca la nube aquí. Que caiga por ahí, me da igual. Me gusta. No me toca la cereza. Bueno, igualmente. Igual si hago... Puedo hacer aquí el melón, ¿eh? ¡Ojo! ¿Se viene? ¿Se viene melón, chat? Perfecto, perfecto. Se lo ha colocado perfecto. De loco. De una, de una, de una. Vale. Estamos igual que antes, otra vez. La cosa es que no puedo dejar que se meta la mandarina esa por la derecha. Porque la piña tiene que ir ahí pegada a la derecha. Si no, me va a pasar lo mismo que la partida de antes. O sea, la piña tiene que estar pegada. O sea, rollo, ¿dónde está la... El... Los rosas, ¿sabes? Y claro, a ver si tengo suerte. Y me toca una mandarina ahora. Buah, una mandarina vendría bien. Buah, sería una locura. Si puedo hacer mandarina, naranja a la derecha y es una locura. Esto aquí. Tenemos mandarina y naranja. No te puedo creer. ¡No te puedo creer! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, qué mal se me ha puesto lo de ahí abajo! ¡Me cago en todo! ¡No te puedo creer! Con lo bien que iba, tío. No te puedo creer, tío. Soy un desgraciado. No puede ser. No puede ser, tío. O sea, si se me hubiese puesto al revés la uva y la mandarina... Podría tenerlo, pero va a ser rip esto. A no ser que... Nada, no cabe por aquí. A ver... Podría hacer... Así... Así... ¡Guau! No, es que igualmente... Bueno... A ver... Si me saliese... Una cereza... A lo mejor con el... Con la explosión se juntaba con esta, tío. Pero... No me va a tocar. Porque soy un desgraciado. Tengo cereza. Pero claro, ahora ya... No se va a salir... Nada, se va a salir esto ya, tío. Madre mía, está tocando... Está rozando la nube ya. Estoy muerto... Por culpa de eso que se ha metido por ahí. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Espérate. Sí, hombre. Espérate que espérate. Espérate un segundo. ¿Dónde puedo poner esto? Vale. Puedo ponerlo aquí. ¡Sí, hombre! ¿Te imaginas? No, no va a tocar. Es que no va a pasar por ahí. Esa es la putada, tío. No va a pasar. No va a pasar, tío. O sea, no se va a poder juntar con la de abajo. Esa es la putada. Confía. No. Vale. Pues que baje. Y ahora... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Se acabó. ¡Ah, tío! ¡Qué cerca! ¡Dios! ¡Qué difícil es el final, coño! Hoy tienes que hacer ya las dos sandías. Es que es muy difícil, bro. Es muy difícil. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.